¿Qué pasa con los compañeros de medicina? Entendemos que pueden ser factores que a la larga terminen siendo excluyentes de los estudiantes que tratan de ingresar año a año, todo el pueblo correntino y chaqueño sabe lo que cuesta entrar en medicina. A raíz de estos criterios de evaluación y de una incomunicación por parte de la autoridad de la facultad, nosotros hemos decidido de la Federación Universitaria del Nordeste acompañar el reclamo. Nosotros en este momento vamos a hacer la presentación de un petitorio donde pedimos que, como en todas las facultades, las condiciones para regularizar la materia, que sea con 60 puntos y para promocionar con 80 puntos con respecto a los exámenes. En el caso de medicina están solicitando que saquen 80 puntos para promocionar, pero no existe la modalidad para regularizar. Esto es un sistema nuevo que viene a reemplazar lo que era el examen de ingreso. De cualquier manera, nosotros por los hechos ya que venimos viendo en los últimos dos años, de fondo no cambió la situación de que termina siendo un ingreso eliminatorio, nada más que ahora un poco más maquillado. Gracias.